Espacio Sonoro No me dejes ir Que no hay motivos para terminar Este sagrado invidio entre los dos No me dejes ir No debes negarme otra oportunidad A sorprenderte con el cambio que he dado No volveré a mentirte No volveré a engañarte Ahora voy a quererte más que antes Pero no me dejes ir Ay no, no, no me dejes ir No me dejes ir jamás Espacio Sonoro No me dejes ir Ay no, no, no me dejes ir No me dejes ir jamás No me dejes ir Que voy a cambiar Ahora las cosas serán distintas Verás que bien me voy a portar No me dejes ir Que voy a cambiar No volveré a engañarte Ahora voy a quererte más que antes No me dejes ir Que voy a cambiar Y dame acá la factura del agua y la luz Que mañana tempranito las voy a apagar No me dejes ir Que voy a cambiar Espero me perdones Vida de mi vida Saldremos esta noche No vas a cocinar No me dejes ir Que voy a cambiar Y yo me muero por ti Y yo me muero por ti Negrita de mi vida No me dejes ir Que voy a cambiar Yo te prometo Talar la finca Te lavaré los platos Y te arreglaré la cama No me dejes ir Que voy a cambiar Pero bendito mi negra No me dejes ir Despacio sonar Despacio sonar No me dejes ir No me dejes ir, que voy a cambiar Pídeme lo que tú quieras Marcela, te llevaré los nenes a la escuela No me dejes ir, que voy a cambiar Te llevaré a Nueva York, a visitar a la suegra No me dejes ir, que voy a cambiar Que no, 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 no me iré, quiero quedarme contigo No me dejes ir, que voy a cambiar Ya ves que mucho he cambiado, que mucho yo te he ofrecido No me dejes ir, que voy a cambiar Y ahora es que me doy cuenta, lo feliz que soy contigo No me dejes ir, que voy a cambiar Despacios Amor No me dejes ir, que voy a cambiar Y ahora es que te va a cambiar ¡Gracias!